El equipo mundial te presenta a uno de los equipos europeos que participa de la próxima Copa del Mundo, Francia. El técnico Didier Deschamps tiene 49 años, fue volante del Olympique de Marsella y la Juventus con ambos ganador de la Champions y campeón mundial con Francia en el 98. Dirige a la selección gala desde 2012. Una selección que cuenta con grandes figuras en todas sus líneas. El arquero y capitán es Lloris, quien ataja en el Tottenham de Pochettino. En la defensa están el central del Madrid, Baran, y el del Barcelona, un tití. En el medio cuenta con dos grandes jugadores como Pogba del Manchester United y Matuidi de la Juve. Y arriba un consagrado como Griezmann, la estrella del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y una promesa hecha realidad, Mbappé, el delantero del Paris Saint-Germain de solo 19 años. ECO Mundial te presentó a Francia.